El concejal electo por Somos Lanzarote, aunque representante del colectivo Vecinos Unidos, Andrés Medina, ha confirmado a Lanzarote Televisión que llevará a la Asamblea de Vecinos Unidos la problemática surgida en la Asamblea de Somos del pasado día, cuando según palabras del propio Medina, sufrieron insultos, amenazas y gritos por parte de algunos miembros de la formación que lograba tres concejales en las recientes elecciones municipales. Medina también ha dejado claras las diferencias con Somos al entender que su intención es tratar de cambiar las cosas desde el gobierno, hecho este que choca con el partido que es legítimo heredero de Alternativa Ciudadana, que ha fijado numerosas líneas rojas para no pactar con otras formaciones. Andrés Medina asegura que hasta ahora no ha querido acudir a los medios, pero confirma que en cuanto de explicaciones a la Asamblea de Vecinos Unidos, explicará cuál será el posicionamiento oficial y si se fragua la ruptura con Somos.